El 60 aniversario se llama Tengo una ilusión Yo tengo una ilusión para quererte Pensando que tu amor sea para mí Al cielo le he pedido con tu locura Lograr que seas conmigo muy feliz Quisiera encontrar en tu mirada La luz que ilumina mi existir Quisiera que este amor no marchitará Y siempre nos amemos con pasión Yo tengo una ilusión para quererte Yo tengo una razón para adorarte Yo siempre te tendré en mi corazón Yo tengo una ilusión para quererte Yo siempre te tendré en mi corazón Yo tengo una ilusión Yo tengo una ilusión Muchísimas gracias Gracias, de veras